Entonces a fondo todas las funciones que te brindan las cacerolas y esen, es importante que las sepas. ¿Sabes que tenés la función baño maría y que la función baño maría y esen es sin agua? Hoy te lo enseño con un rico flan. Para lo cual, vamos a mezclar 10 huevos con 10 cucharadas de azúcar. Estamos haciendo un flan que lo vamos a realizar en la cacerola de 24 con el sabalín de 24. Batimos un poquito para incorporar bien los ingredientes. Vamos a agregar esencia de vainilla. Volvemos a mezclar un poquito. Y ahora le vamos a agregar lentamente un litro de leche. Así que tenemos los huevos, azúcar, vainilla y un litro de leche. Mezclamos bien para incorporar todos los ingredientes. Y aquí, previamente, yo ya había hecho el caramelo en el sabalín. Ya se está enfriando, se sostiene, tarda bastante. Por eso es recomendable hacer siempre el caramelo dentro del sabalín colocándolo directamente en la horna. Ya ponemos unas 4 o 5 cucharadas de azúcar y dejamos que se haga un caramelo liviano. Una vez que ya se enfrió lo suficiente, agregamos la preparación del flan dentro del sabalín. Así es. Esta preparación así como está, la vamos a introducir en la cacerola de 24 centímetros. Vacía. Y lo vamos a poner a cocinar. Así. Sin agua, sin nada. Tapamos y ponemos a cocinar. Bueno, esto ya está listo. Ahora vamos a dejar que se enfríe y una vez frío recién vamos a desmolar. Bueno, ya está frío el flan. Ahora vamos a proceder al desmolde. Siempre conviene pasar un poquito la espátula para ayudar a despegar, ¿sí? Tomamos el plato, ponemos así y desmoldamos. Ahí está. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Miren, qué rico salió. Bueno, ahora lo vamos a decorar y lo vamos a probar. Y, ¿qué les pareció? No es tan difícil hacerlo. Yo quiero que se animen. Y la que tienen dudas, me llaman, me consultan. No tengo ningún problema en el guiándolos sobre los diferentes pasos. El que no se anima, me llama. Y así salimos de la duda. Yo les digo que yo no me puedo resistir a la tentación de probarla. Así que acá tengo la compotera y vamos a ver qué pasó con este flan. Me vine preparada. Les voy a poner, ah, me voy a servir un poquito de caramelo que quedó ahí. Y, esto es lo más rico que hay. Aquí tengo dulce de leche. Y crema. ¿Por qué no? Esto hay que acompañarlo bien. Creo que me faltó un poquito de dulce de leche. Qué golosa, ¿no? Bueno, buen fin de semana para todos. Yo me voy con este rico flan con dulce de leche y crema. ¡Adiós!